Copa América cuartos de final Cambiamos de fase en la Copa América de Estados Unidos 2024 ¿Qué tal familia futbolera? Veamos los resultados que nos dejó la fecha número 3, la última fecha con goleada incluida Cómo quedaron las tablas de posiciones y la programación de los cuartos de final Todo este contenido de la Copa América 2024 Bienvenidos Finalizada la fecha número 3, los resultados fueron El sábado 29 de junio, Argentina venció 2 goles por 0 a Perú Y Canadá y Chile empataron 0 por 0, ambos partidos correspondientes al grupo A El domingo 30 de junio, México y Ecuador empataron 0 por 0 Y Venezuela goleó 3 goles por 0 a Jamaica, ambos partidos correspondientes al grupo B El lunes 1 de julio, Panamá venció 3 goles por 1 a Bolivia Y Uruguay venció 1 gol por 0 a Estados Unidos, ambos partidos correspondientes al grupo C Y el martes 2 de julio, Brasil y Colombia empataron 1 por 1 y Costa Rica venció 2 goles por 1 a Paraguay Ambos partidos correspondientes al grupo D Listo, con los resultados obtenidos, las tablas de posiciones quedaron así En el grupo A, primero Argentina con 9 puntos, segundo Canadá con 4 puntos, tercero Chile con 2 puntos y cuarto Perú con 1 punto En este grupo, Argentina y Canadá han pasado a los cuartos de final En el grupo B, primero Venezuela con 9 puntos, segundo Ecuador con 4 puntos, tercero México con 4 puntos y cuarto Jamaica con 0 puntos En este grupo, Venezuela y Ecuador pasan a la siguiente fase En el grupo C, primero Uruguay con 9 puntos, segundo Panamá con 6 puntos, tercero Estados Unidos con 3 puntos y cuarto Bolivia con 0 puntos En este grupo, Uruguay y Panamá han pasado a los cuartos de final Y en el grupo D, primero Colombia con 7 puntos, segundo Brasil con 5 puntos, tercero Costa Rica con 4 puntos y cuarto Paraguay con 0 puntos En este grupo, Colombia y Brasil han pasado a la siguiente fase Aprovecho esta corta pausa para recordarte que puedes dejar tu like Suscríbete a nuestro canal futbolero y activa todas las notificaciones ¡Continuemos! Los cuartos de final de la Copa América, Estados Unidos 2024, se juegan así El jueves 4 de julio, Argentina se enfrenta a Ecuador a las 8 de la noche El viernes 5 de julio, Venezuela se enfrenta a Canadá a las 8 de la noche Y el sábado 6 de julio, Colombia se enfrenta a Panamá a las 5 de la tarde Y Uruguay se enfrenta a Brasil a las 8 de la noche Deja en los comentarios tus cuatro semifinalistas, si te atreves Te envío un abrazo fraternal Y... ¡Chup!